Nuevo evento de cartas y luego le doy a los huevecitos que ya tengo, creo que casi mil ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo video de PapiCiPv y en mi cuenta que tengo en un reino bastante antiguo, uno de los primeros que salieron Pues ha salido un evento cartas en equipo, la verdad que es un evento nuevo, no sé lo de qué va, así que lo quería analizar con vosotros en este vídeo Bueno, en plan, el cartas en equipo dura unos 3 días, por ahora son 2 días y 14 horas y le vamos a dar aquí información, reglas del evento Participa en forma del equipo, al menos 2 gobernadores, o sea que es algo que tienes que hacer en equipo, no lo puedes hacer tú solos Y como pone aquí, tienes que gastar un pergamino imperial para obtener 2 cartas Puedes elegir pergaminos imperiales que desea gastar en cada turno, cuando tu equipo haya gastado un total de 5 pergaminos imperiales Puedes empezar a sacar cartas En cada ronda, cada gobernador sacará una carta de un pozo de 10 cartas Cuando todos hayan elegido su carta, lo que no se hayan seleccionado se asignarán a una manera aleatoria Según la cantidad de pergamino imperiales que hayas gastado cada gobernador O sea que tienes que gastarte cartas para obtener algo imperial o algo así, nera Los gobernadores deben gastar pergamino imperiales para iniciar el proceso de emperejamiento O sea, esas son las cartas imperiales, supongo que serán estas de aquí, ¿no? Pergamino imperial, pues sí, serán esas que tienes que gastar para que te den cartas normales, digo de una vez Los gobernadores deben gastar el proceso de emperejamiento Si no se conforma un equipo, después de cierto tiempo el equipo se desvolverá y desvolverá los pergaminos que hayas gastado O sea que si no encuentras un equipo, pues te dan esas cartas, esas cosas, pergaminos Si los procesos de emperejamiento tu ordenador no se da, cambia la cantidad de pergamino si gastas un vuelo entre tal lo vale El equipo recibirá al menos una escultura de comandante legendario o un comandante legendario en cada ronda Bueno, no está mal O sea, si leo aquí, número 5 El equipo recibirá al menos una escultura de comandante legendario o un comandante legendario en cada ronda No está mal No sé cuántas veces se podrá jugar al día, pero la verdad que no está mal La selección que se haga durante el proceso de emperejamiento no se podrá modificar Sin embargo, si sacas un comandante o su escultura cuya pericia ya tenga, se cambia a automática por una escultura de Starlight No sé qué es una escultura de Starlight No sé qué es eso Es posible que los comandantes de reinos diferentes tengan acceso a esculturas de comandantes distintas Según el estado actual de su reino durante el proceso de emperejamiento o formación de equipo O sea que supongo que si estás en un reino nuevo no tendrás el Pues esos legendarios tipo, yo qué sé, Honda o lo que van a salir ahora de infantería digo yo O sea, los que están en Sok en Season of Conquest no tendrán los mismos que están en KK1, KK2 o KK3 Digo yo Sin embargo, se aplicarán las mismas probabilidades en todo el tablero Vale, eso es obvio Al final del evento todos los pergaminos imperiales no utilizan, se reclamarán como un probaco Vale, entonces vamos a ver Vamos para atrás Para tres Aquí, los pergaminos, cartas en equipo Las podrás comprar por 500 gemas Y un total reservas de hoy Será cada día 10 Supongo, reservas de hoy Si lo leo así en reservas de hoy Pues hoy puedo comprar 10 Y mañana otros 10 O sea, mañana otros 10 Eso digo yo Vale No sé si yo tengo gemas ¿Tengo gemas? No tampoco Bueno, aquí Aquí ahora están Parece que aquí puedes seleccionar los comandantes Estos son los comandantes que te van a dar No, no Bueno, aquí hay un saladino ¿Van en serio? Pues esto es un evento que no voy a jugar Así lo digo Bueno, más Si las cartas o los pergaminos me los dan gratis Sí Pero A ver Estoy en un reino Uno de los más antiguos que hay O sea, que estoy en el 1002 Y Estos son los comandantes que te dan Lilith ¿Vas en serio? No puedes poner más comandantes A ver ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué quieres hacer con esto? A ver Bueno, Mulan no está mal Pero ya está Bueno, se me dieron si no lo tienes aún Pero si estás ya en esa época Creo que yo que bastante ya lo tendrán O Casi Pero Buah Bueno ¿Y ahora se puede cambiar? Parece que no, eh Seleccionar Elige pergaminos sin penal Pergaminos sin penal El equipo Seleccion no puede cambiar Una vez confirmado No tengo pergaminos, ¿no? No sé si yo puedo jugar Porque la verdad que esta cuenta Está solo para hacer vídeos Hostia, no me llegan No Me faltan gemillas No puedo jugar No puedo jugar Bueno, nada No puedo jugar Me faltan gemillas Pero la verdad Quería solo mirar con vosotros Este Pues este evento Porque no sé En Cuarrey Nos salieron El envío No salió Aquí salió Y la verdad que Una decepción La verdad O sea Que si solo puedo elegir Esos comandantes Entre todos Y luego ni lo puedo cambiar Pues yo no lo puedo cambiar Ya O sea Una vez seleccionado Pues ahí se queda No puedo cambiar Ahí se queda Buah Bueno En plan Esto es un evento De M No sé si me dan aquí No Me faltan 90 gemas Si podía jugar Pero bueno Bueno En plan Un evento Que no vale la pena Jugar La verdad O sea Yo no voy a gastar Porque también Porque también lo puedes comprar Si no me equivoco Aquí era Aquí Vamos Aquí ¿Veis? Se puede comprar Con este paquetillo Puedes comprar Estos pergaminos Y luego Y luego puede jugar Y creo que había otro También Aquí Festimovil Con esos dos paquetes No sé No es el mismo ¿No? No Para regalos de Pascua No 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 Productos de Pascua Y el otro era Festimovil O sea No son los mismos paquetes Así que tienes dos paquetes Donde los puedes comprar Pero la verdad Que me parece Decepcionante O sea Yo Lo que vaya a gastar dinero Ahí La verdad Nada Cambiamos mi cuenta Principal Porque tengo ahí A ver Estoy matando A Barra Laros A los locos Gente Y ya tengo 900 O casi 1000 Si no me equivoco De esos huevillos Y quiero ver Si lo consigo Ya con eso Si llego A Al nivel 25 Del Del evento De 7000 gemas Aquí Aquí 931 Y creo que Me he castado O no tengo más Ah si mira Aquí tengo Alguna Canasta De huevos 22 O sea 950 Esos conejillos Y vamos a darle Un poco A ver si termino Era 950 Aproximamente Y vamos a ver Que si con esos 950 Las termino Porque hay mucha gente Que Que va preguntando Oye Cuántas Cuántos huevos Necesito Para terminar Pues yo Lo voy aquí a enseñar Con 950 A ver si se termina Bueno También es un poco Un poco de suerte Porque como veis Los críticos Hay Más 2 Más 3 1 Ahora Más 8 Eso también depende Mucho de eso Así que Y como yo voy jugando Al valorante Este 2 semanas Pues mi video Está bastante rápido Bueno Creo que voy a acelerar Un poco este tema Porque creo que es un poco Aburrido para vosotros Si no lo acelero Así que Ahora acelero un poco Bueno gente Estos son los últimos Casi me he pasado Quería hacer un stop En los 100 Pero me he pasado Pues nada Parece que no voy a llegar Son 63 que tengo Nivel 19 Así que me tocará Hacer unos más Pero bueno Tengo tiempo De sobra gente De sobra Llegaré A 20 Al 20 Llego Nada Me he quedado Nivel 20 950 Huevecillos Bueno Nivel 20 He reclamado Todos los Todos los premios Nivel 20 950 huevos No llegan Para terminar Supongo que tendrás Que llegar A no sé Diría 1200 1300 Ahí Depende un poco También la suerte Que tengas Pero creo que Aprox por ahí 1200 1300 Tendrás que Conseguirlo Yo con 1950 No lo conseguí Así que me toca Matar más Bárbaros No pasa nada De los paquetes Solo me he comprado Porque está aquí El costo de recarga Los primeros dos Y no voy a comprar más Así que Lo voy a hacer Con Bárbaros Porque estamos aquí Terminando la etapa Dos Del cruzado Así que Me toca hacer Bárbaros Si o si Me viene bien eso Y nada gente Esto es todo Por mi parte Mañana Se abren Los pasos Cuatro De nuestro KBK Aquí en CBL Así que Haré directo Y si tú Quieres Ajuntarte Pues suscríbete Y si te ha gustado El vídeo Darme el Like Para que Entre ahí En los No sé cómo decir Pero para que la otra gente También lo vea Así que nada gente Gracias por ser apoyo Y nos vemos mañana Adiós D S ¡Gracias!